No te olvides de decirme si no Y aunque de ver a mi con el paro que hay Cuando habí una tona Y le exposi bien tu hernero Salí pido al cielo Pero el sucio Si Es el principio del cuore Del no te olvides de decirme Y aunque de ver a mi con el paro que hay Tu muoribile con el cielo Ogni volta che non c'è Y el nascido cuando torna Hay un paro que hay Y el mundo insieme a te Cuando habí una tona Y el nascido sin que m he Y aunque de ver a mi con el paro que hay Y en el amor que me she Y el amor que me he 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 Y también en el amico caro que hay Cuando amas una tonta Dile las cosas bien que me Salí hasta el cielo Pero un suyo, sí